En el muelle de Barranca Bermeja, el capitán Andrés López acompaña los movimientos del transporte fluvial en esta zona del país. Le ha dicho el oficial la enlace de noticias que a pesar de estar garantizada por ellos la seguridad en el río Magdalena, no hay pasajeros. En este momento tenemos de parte de la seguridad en el Magdalena Medio y Barranca Bermeja, total normalidad, no ha habido ningún evento de alteración al orden público. En este momento las transportadoras fluviales están trabajando en sus actividades regulares, pero hay poca afluencia de pasajeros. Queremos aprovechar entonces a través de los medios de comunicación, hacer una invitación extensiva a toda la población de Barranca Bermeja y nuestros vecinos del Magdalena Medio para que se acerquen a sus muelles y se desplacen normalmente como lo hacen utilizando el río Magdalena. La Armada Nacional ha ordenado por parte del Comando de la Fuerza Naval del Caribe que se hagan unas caravanas fluviales. Entonces vamos a hacer un apoyo de escolta fluvial a todas las embarcaciones que se movilicen por el Magdalena Medio desde Barranca Bermeja hasta Puerto Wilches, Cantagallo, San Pablo y Cerro Burgos. El Capitán López, comandante del puerto fluvial avanzado número 31, hace un llamado a la ciudadanía para que use el transporte por el río con la seguridad de que cada embarcación será escoltada por una caravana dispuesta para ello. Vamos a intensificarla durante este fin de semana, durante todo el fin de semana vamos a estar haciendo el acompañamiento de las caravanas fluviales y la intención es que se convierta en una actividad de rutina para la seguridad de todos nuestros pobladores de Magdalena Medio y sur de Bolívar. La invitación es que nuestra fuerza pública, la Policía Nacional está dispuesta en toda el área rural, en todos los cascos urbanos, estamos 100% 24-7 recibiendo información de nuestros amables pobladores con el fin de garantizar la seguridad. Se dijo que estos movimientos por la seguridad ciudadana seguirán en los días que el grupo subversivo ELN ha decretado un paro armado en Colombia.